En realidad esta idea surge ya hace mucho tiempo en diálogos con referentes de las tres universidades. La intención es generar, estrechar lazos de relaciones para fortalecernos y enriquecernos, no solamente en la producción de investigación y difusión del conocimiento, sino en otras áreas en las que podríamos realizar trabajos colaborativos. Entonces en esa idea de poder unir y relacionar tres universidades de origen estatal de la provincia de Córdoba, ahí es como generar un nodo de conocimiento y de producción que fortalezca a Córdoba en su visibilidad y en su expansión y que pueda difundirse al resto del país. Entonces en función de esas intenciones se está gestionando este convenio de relaciones compartidas. ¿Cómo es el nivel deportivo y académico, recreativo también, de las universidades en cuanto a las competencias, a la formación y demás? Me parece que a nivel deportivo y de juegos, las tres universidades están participando en los jugadores en sus diferentes disciplinas deportivas, en aquellas que se destacan más. Por suerte tenemos muy buena relación entre las universidades y los equipos y esencialmente me parece que también la buena relación se refleja en otras acciones colaborativas, ya sea académicas, de extensión, de investigación y eso entonces nos aúna los esfuerzos. Hoy específicamente estuvieron trabajando en un workshop. Hoy estuvimos trabajando en un workshop compartiendo cuáles son las propuestas, los proyectos y lo que venimos llevando a cabo cada una de las universidades. También un poco para poder conocer en cuáles son los aspectos fortalecidos y las propuestas que tiene cada universidad y luego de acá empezar a establecer lazos y entramar la relación para que podamos compartir.